Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada de Íntimo y Acústico 2015. Tenemos un nuevo ciclo, tenemos todos los miércoles como venimos acostumbrados y hoy vamos a hacer nuestra apertura con una gran amiga Mel Cruz, una cantante divina que está acá con nosotros, que nos va a acompañar en este primer programa. Así que no se vayan de la pantalla de señal provincial que enseguida empezamos. Música Mel querida, gracias, gracias por estar acá. Hola José, muy bien, muy agradecida porque hoy me invitaste, es el primer programa, así que es un honor para mí estar acá con vos. Es un gusto también para nosotros tenerte acá, bueno, porque sos amiga, sos una gran luchadora del camino de la música y queríamos que la gente conozca tu trabajo, que te conozca, que sepa lo que haces. Y bueno, ¿cómo empieza tu historia con la música? Bueno, a ver, mi historia se remonta ya por... Bueno, mi historia comienza de muy pequeña, en realidad por esta pasión que tengo por cantar. Así que, ay, a ver, está como, igual dividida como en varias partes, la vocación. Nace desde muy chica y, pero bueno, profesionalmente lo comencé hace unos años atrás, o sea, no tantos años en forma profesional. Claro, claro, empezó siendo como, bueno, como un juego, como para muchos chicos, esto de cantar, de hacer música y después, con el correr del tiempo, fuiste acercándote a una carrera profesional. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso, bueno, en realidad yo desde muy pequeña también estaba, asistía a coros, estaba como fogeándome y, bueno, nada, con esta inquietud. Después, bueno, un profe, otra profe y, bueno, profesionalizándome y hasta que advertí que era el lugar, el lugar que yo quería tener. Y, en referencia a los estilos de música, bueno, cuando ahora en un ratito la van a escuchar a Mel cantar, tiene una voz muy versátil que se adapta muy bien a muchos estilos musicales y eso es muy rico para poder abordar distintos tipos de repertorio. ¿Con qué música te sentís vos más cómoda o más representada? Bueno, a ver, yo, bueno, desde chiquitita en realidad mi primer acercamiento fue el tango. Muy bien, mira qué bueno. Sí, fue el tango. Era una cuestión familiar, en casa escuchaban tango. Esto fue así, mira. Mi papá, que vino de Grecia a los 25 años, tenía un amigo que también vino de Grecia, que se puso una tanguería en San Telmo. Unos griegos con tanguería. Esto es muy curioso, ¿eh? Qué bueno. Totalmente atípico, pero bueno, es en realidad una tanguería muy conocida, los dos pianitos. Ajá. Y yo creo como que mi primer acercamiento a la música viene desde ese lugar. Como desde muy chiquita, estar conectada con la música desde ahí. Y bueno, nada, y recuerdo estar al lado de mi mamá cocinando y cantar tangos, estar con el tema del tango. Qué bueno. Así que diría que el principio fue el tango. Después, bueno, nada, fui creciendo como que el rock. Te empezaste a inundar de rock. Sí, marcó todo con el devenir de la adolescencia. Sí. Todo una... ¿Vos te definís como una mujer de rock o no tan así? Yo a ver cómo me puedo definir. Sí, dentro de la música, bueno, como vos bien dijiste, soy muy versátil. Aparte, trabajo en esto, en lo que es eventos, al trabajar en eventos sociales. Bueno, nada, canto desde tango, rock, de todo un poco. Bien. Pero podría decir que en el fondo está el rock. Está el rock, bien. Lo he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más dada Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el sol No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz 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 Tu pipí La luna La luna La luna La luna Pa pa la paz Pa pa la paz Pa 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 la paz Pa 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 la paz Si su nombre es su edad Y sus gustos a la paz Cuando un corazón es su edad El mañana El mañana El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz El honor El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Cuando te presentás en vivo, en público, lo haces sola, lo haces con músicos invitados, tenés una banda, alguien que te acompaña, ¿cómo te manejas? Todo eso que dijiste En ese orden En ese orden Claro Según la ocasión, sola, dúo, banda Bien Hasta ahora, haciendo covers Y este último año, que estoy muy contenta, empecé a componer mis temas Muy bien Sí Que era, en realidad era algo que yo venía trayendo hace tiempo Digamos, ¿lo tenías así postergado? ¿Lo tenías en stand-by ese proyecto de escribir tus canciones? No sé si postergado, es como que tuvo que ser así, inicié haciendo versiones, en realidad versiones propias de otros temas No digo que son covers, porque es como que a cada uno le doy mi sellito Claro, está muy bien, sí Entonces comencé así y sentí, sentí la necesidad de estar escribiendo y de estar durmiendo y despertarme y grabar Qué bueno, qué bueno Y ahí tengo mis temas que dentro de poquito ¿Esos temas son en un estilo marcadamente rockero o en más canción? No estoy muy enfocada al rock exclusivamente Es como un poquito más abierto, sí, es una base de rock con un poquito de pop Perfecto Y porque la idea, bueno, es no llegar a un solo lugar Tengo ganas de que todos puedan disfrutar de lo que hago Así que no me quiero enfocar en un solo lugar Con respecto a las presentaciones en vivo, que es, digamos, el motor principal de la actividad de la mayoría de los músicos, de los cantantes, artistas que se manejan con la música En tu caso, ¿en qué lugares acostumbras a presentarte? ¿En qué lugares estás más cómoda? ¿Dónde te sentís más a gusto? Bueno, yo, a ver, hago lo que es cena shows bastante, bares, bueno, te decía eventos En realidad, cuando armo mi fecha es donde yo más cómoda me siento Claro Y bueno, y ahora con esto de empezar con mis propios temas, es como que me parece que ya es un mundo diferente Muy bien Sí ¿Y con el público qué pasa? ¿Cómo es la relación de Mel Cruz con la gente que la está escuchando? ¿Tenés que sentarte frente al público o plantarte frente al público y convencerlos de quién es Mel Cruz? De que te presten atención, los chicos, los grandes, ¿cómo es eso? Bueno, tengo mucho, mucho, mucho imán con los nenes Así que en cada show es muy cómico Yo le digo club de infantes Porque donde esté cantando están todos los niños, adelante Yo tengo mucha comunicación con el público, me gusta establecer, ¿no? Es un ida y vuelta Yo creo que yo estoy de este lado porque ellos están allá Claro, claro Así que, nada, me gusta interactuar Te gusta esto de la comunicación, digamos, más allá de cantar, ¿no? De hablar con el público, de expresarte desde ese lado, desde el escenario Sí, me encanta, me encanta Bueno, en realidad también mi arte de cantar va de la mano del baile Porque, bueno, también me enfoque bastante tiempo Bueno Has bailado Sí Has bailado diversos estilos de música Sí, 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 es como que hay como... Claro, hay un plano escénico en el que también te manejas Desde, digamos, desde la propuesta corporal, los movimientos en el escenario y demás Yo la he visto a Medela actuar y realmente tiene una personalidad muy linda, muy atractiva en escena No solamente cantando, sino que, bueno, esto que explicaba ella recién Tiene un significado muy importante en lo que el público ve, ¿no? Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando al litoral Tu suerte quiso estar partida Mita verdad, mita mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro Que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde coge mala flor? Mira que el río Nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Si haga diamante tu lágrima entre mi cuela Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sale en primavera Pa-pa-pa-pa-ra-pa-era-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Pero no lucen como en la plaza del fuego Deja que tu luz chiquitida leen secreto a la canción Para que te acaricie un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que la salvo del pico agudo Refugiándola a lo oscuro De la gaviota arrasadora de los surcos Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco árbol para tu nido Carito, suelta tu canto Que el abanico en mi acorde lo está esperando ¡Eh! ¡Eh! La 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 Ciudad Seguramente tenés una legión De seguidores masculinos Mira, la verdad Te voy sincera, trato de establecer La misma onda con el hombre Que con la mujer, que con la señora Que con el niño Nada Lo que quiero transmitir Es arte Y desde este lugar Que todos lo tomen De la misma manera Después bueno, el piropo Típico, bueno Mel, la verdad que es un placer enorme Este primer programa Personalmente y para todo el equipo de producción Es muy lindo hacerlo Es muy importante, hay mucha expectativa Y bueno, que hayas acercado A los actividades de señal provincial Para hacerlo, para nosotros es un gran placer Bueno, muchísimas gracias por invitarme Es un honor para mí Haber estado aquí Y bueno, compartir Los que más nos gusta hacer, ¿no? Cantar Y bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa Nos vamos a preparar acá con Mel Cruz Para hacer algunas canciones Y bueno, a cantar Eso, con todo Vamos a cantar No se vayan, ya volvemos ¡Gracias! 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 Ahora, usted también puede hacer televisión Súmese al plan de pequeños anunciantes En el canal local de Telerred Su producto o servicio llegará a los partidos de San Miguel José Cepaz y Malvinas Argentinas Un millón de habitantes lo espera y quiere conocerlo Una posibilidad única de hacer televisión al menor costo Súmese al canal local de Telerred Lo esperamos en el 571-5121 Llámenos y un asesor comercial le contarán las ventajas y los planes para pequeños anunciantes ProDesign Gráfica autoadhesiva Decoración vehicular Carteles, banner, grabado de cristales, reglamentario, letras corpóreas Impresiones en gran formato Custom Factory Audio Car Stereos, potencias, buffers en on, alarmas, cierre centralizado, aire acondicionado Todo en un solo lugar Avenida Lemos 2553 Exruta 202 Los Polvorines Selmi Seguros Somos un grupo de productores asesores con más de 40 años de trayectoria Operamos con las principales compañías aseguradoras del país Y ofrecemos las mejores propuestas adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes No dejes de visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 4664-0706 Donde te brindaremos la información necesaria Diego Suirido Negocios Inmobiliarios Adquiera su inmueble e invierta su capital de la manera más confiable Avenida Presidente Perón 375 Muñiz Negocios Inmobiliarios 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 Bueno, y llegamos al final de este primer programa de la segunda temporada de Íntimo y Acústico. Mel Cruz, un lujo, un placer, amiga querida, por venir a compartir este primer programa con nosotros. Un placer enorme, la verdad. Bueno, gracias a vos por invitarme. Me encantó estar con vos compartiendo este rato. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente de la producción de Canal Provincial, a todos los amigos que han estado esperando y colaborando, los artistas también, que son gran motivo de este espacio televisivo. Así que nos vamos a despedir con Mel Cruz. ¿Qué canción vamos a hacer para terminar? Vamos a hacer un rock clásico de nuestra cultura nacional. Perfecto. Bueno, vamos a aprender. Dale, vamos. Música Muerzo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez. Tengo en la mano la carta para jugar y juego cuando quieras. Caminando, caminándote en calles que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir, no, el problema es otra vez la situación. Cada vez veo mi corazón y yo camino solo y vuelvo. Y cada vez te quiero y te espero. Caminando, caminándote en calles que quizás yo pueda cambiar. Caminando, 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 esperándote, costumbres argentinas de decir, no. Caminando, 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 esperándote en calles que quizás yo pueda cambiar. Caminando, 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 cap depending on friends la persona. No ¡Suscríbete al canal!